a las muestras de la situación crítica miren eso miren para la cola miren esto miren esto para que vean bien el mundo entero como está esto bien miren esto miren esto miren esto para la cola miren el hambre loco 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 esto es locura en cuba locura en cuba y 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